Bienvenidos al canal de YouTube de la Biblioteca del Templo Jedi y hoy os traemos un libro muy especial Herederos de la Guerra de las Galaxias, un retrato del fandom visto desde dentro, del autor José Gracia Como veis es un libro en tapa dura, tamaño grande, con una portada y una contraportada, preciosas Y es un libro hecho por un grupo o una asociación que se llama The Force Group, que lo podéis encontrar en Facebook también Y del autor José Gracia, uno de los grandes del fandom español Bueno, vamos con el libro Como veis, en mi caso está dedicado y tenemos una hoja donde todas las personas que han ayudado en el proyecto Pues bueno, salen sus nombres, sus fotos, dependiendo del tipo de grado de ayuda para la creación del libro Y bueno, es un detalle curioso y bastante bonito Y el libro en sí, pues ya vais a ver Es un compendio de fotos hechas por el autor José Gracia en los diferentes sitios en los que ha estado Fiestas Cosplays Y bueno, en palabras del mismo libro Es una forma nunca vista antes, nueva de ver y disfrutar el universo de George Lucas Se unen dos vertientes Las personas que se visten de los personajes de la saga En los eventos y las que crean esos eventos para que Star Wars siga vivo Es una exposición fotográfica De todos esos eventos en los que el autor ha participado Ya sea simplemente con estar allí Sacando fotos En muchos casos Dando conferencias Porque estamos hablando De una persona Que ha estado implicada en el mundo de Star Wars De España Desde hace muchos, muchos años Muy conocida Y ya veis Son fotos de una calidad Estupenda En muchos casos Que no veréis en ningún otro sitio Y bueno Aparte de las fotos Viene retratado El evento De que iba el evento Donde era Las fechas Y bueno Al fin y al cabo Es una especie de archivo De la historia de Star Wars En nuestro país España Por lo tanto Es de agradecer Este trabajo Y esperemos que pronto Tengamos la continuación En muchas de las fotos Pues veremos Personas muy conocidas Del fandom español Otras no tanto Pero lo importante Al igual que en cualquier evento En cualquier Acto que hagamos de Star Wars O en el mismo coleccionismo Es disfrutar La pasión Y este libro Nos retrata Esos sentimientos Y por eso mismo Es un libro especial Distinto Un libro Como no has visto Otro igual Ni aquí en España Ni en ningún otro sitio Puede haber algo parecido En México Me suena Pero Ya veis Salón del Comi De Barcelona También Bueno Es un libro Que tampoco puede faltar Yo os lo recomiendo Es muy entretenido Muy fácil de leer Y muy ameno Y como veis Herederos de la Guerra De las Galaxias Un retrato Del fandom Visto desde dentro Con unas introducciones De personajes Conocidos aquí en España Como son Señor Huevo Mocaró Jorge Foley Pedro Torromé Y Eduardo Serradilla Herederos De la Guerra De las Galaxias De las Galaxias De las Galaxias Gracias por ver el video.